Cambiamos el coche por la piedra para el viaje Que es más barata y contamina pero menos Hicimos trampa en el cronometraje Desde chiquititos compitiendo con los buenos Aquí me faltaban cuatro frases Que hablaban de amor y pajarracos libres El tema es que tenía cita con mi musa pero llegué tarde Y ahora no quiere ni verme Sigo sin quererme, sigo sin dormirme Cuando no tengo tu pecho para currucarme Cuando no tengo tu techo para recubrirme Cuando ni las brújulas me ayudan a encontrarme Tienes que aprender a andar despacio Me lo dijeron desde canijo Hace mucho frío en el espacio Y aunque estés acostumbrado por allí falta el oxígeno Toda mi vida aunque siguen Llenando hasta arriba el cenicero Y ahora lucho por la paz de un sueldo fijo Que no me darán las frases que me gustan ni las que corrijo Estoy buscando un nido que me decobijo No quiero un cortijo ni un barco velero Quiero que te impliques cuando yo me pico Ganar pasta y gastarla con la gente que quiero Quiero confiar en ti, no sorprenderme Tener la mano en el fuego y no quemarme Fuera del juego de las redes que se extienden Y que te rías solo con mirarme Tocamos el cielo y pisamos las nubes Capaces de todo hasta que el tiempo se acabe Quiero volar por la vida mientras me dure Súbete a mis alas donde quieres que te lleve Ven, te enseñaré riqueza sin bienes Valorarás más lo que tienes Como un niño ansiando el viernes Mi fe es verde y siempre me dice que espere Quisiera andar sin miedo, sin penas, sin males Saboreando el presente sin pensar en mañana Persigo mis deseos hasta ser realidades Y cuando los consigo ya no sé si los buscaba Pude ver colores en acordes Y degusté sabores en canciones Por los rincones aromas de polen que acarician mi nuca Y levantan pasiones Porque voy buscando el placer Por él yo me dejo querer Se hace pequeño Entre mis brazos Y si lo alcanzo Vuelvo a nacer Y aunque intentes escapar Yo me voy a ir detrás Si te veo pasar Por la avenida Libertad Y cuando cruces el puente Y puedas ver el mar Recordarás que hay azul en tus ojos Y que a mi mundo te harían paz Y aunque intentes escapar Yo me voy a ir detrás Si te veo pasar Por la avenida Libertad Y cuando cruces el puente Y las montañas queden atrás Recordarás que hay marrón en tus ojos Y que a mi mundo te harían paz 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 Gracias por ver el video.